Sabroso, sabroso, 5 de la tarde, somos Fogarate Radio, ya estamos al aire, gracias al Todopoderoso aquí estamos para darle ánimo, alegría, entretenimiento, sano, muchas risas a todas las personas que se conectan con nosotros a través de Power 103.7 FM, súper complacido de estar aquí y hoy tenemos paprika, pero de la que pica, cuéntame Verónica Batista. Hola, ¿cómo están todos en esos tapones? Precisamente por el día de ayer de la independencia es que tenemos que decir no a la ley 1.24, ¿cómo están? Y aquí está ella, no en tiempo de Abigailis, sino en tiempo de Santa Marta, nuestra Piri. No, de Santa Marta era ayer, hoy yo soy la Piri, tú sabes que hoy va a ser mucho en tiempo de Abigailis, todo, así que sintoniza en Fogarate Radio. Ay, Dios mío, la joya de la comunicación que ahora llaman el veneno andante. ¡Mata lluvia! ¡Guau! ¿Pero quién me dice el veneno andante? Yo. Ah, bueno, está bien. Lo recibo válido. Señores, feliz tarde y bienvenidos a Fogarate Radio. Así llegó ella hoy, empoderada, dueña de su micrófono, porque la gracia y el talento nadie se la quita, un don del Todopoderoso. Amelia Alcántara, buenas tardes. Hola, hola, saludos, buenas tardes, qué feliz y contenta me siento de saber que podemos contar una vez más con su fiel sintonía. Con el respeto de mis compañeros de producción y demás, yo quiero iniciar el programa hoy con algunas palabras, si me permiten, mi compañero, para poder desarrollarlo. Voy a tratar de hacerlo como siempre, con el marco de respeto que le tengo a esa persona, Santiago Matías. Antes de nada, quiero armar una campaña una vez más insinuando de que yo toqué el tema de tu hijo. No. Yo sería incapaz de un tema de nosotros, de farándula, o sea, personal, involucrar a tu bebé. Se habló de un tema de algo que tú dijiste, que lo mencionó, fuiste tú. Yo simplemente dije aquí que tú dices una cosa y hacía otra. No lo traje yo al tema, no lo llevaste tú al tema. Para dejar esa partecita un poquito clara. Santiago, me dedicaste el programa completo. Me siento, wow. Me siento muy importante. Me dedicaste una hora en la plataforma más importante de Alofoque. Wow, Amelia Alcántara. Pero voy a tratar de responderte a lo que tú dijiste anoche, parte por parte. Y con mucho respeto, porque de mi boca solamente hay agradecimiento para usted. Y eso no va a cambiar, porque usted diga cosas sobre mi persona. Voy por parte. Qué tristeza y qué pena que de mí no tenga nada que decir a su favor que no sea lo que ya me pasó a mí con mi pareja, que lo trajo al tema. Un tema que ya pasó, que ya la gente sabe, que entiendo que no venía el caso referirte de esa manera. Pero ya que lo tocaste, vamos a tocar las cosas como son. Cuando usted dice que usted me canceló porque yo ya no podía hablar de lo que yo hablaba, porque esto y porque lo otro. No, Santiago. Usted me votó porque usted me ofreció dinero para que yo le diera una entrevista y dijera lo que usted quería que yo diga y le dije que no. Usted me votó porque usted me llamaba 24-7 insistiéndome que yo tenía que hacer su voluntad y mi vida personal es mía, no tiene que ver con lo laboral. A yo no hacer lo que usted me pedía, usted se ensañó conmigo, se cogió conmigo de una manera que los videos están ahí. Todas las humillaciones usted me hizo a mí, lo cual yo iba sin filtro para cumplir con mi trabajo. Y antes de iniciar al aire, tenía que limpiarme las lágrimas porque me tenía en un estado que no podía estar. Lloré mucho, sufrí mucho. Está mi familia que lo sabe, mis amistades más cercanas, que decía que por qué usted me trataba a mí así, de esa manera. Usted no me votó por eso, usted me votó porque no hice lo que usted quería, porque usted es manipulador y le gusta que las personas hagan lo que usted quiere que hagan. Me extraña que usted hable tanto de lo que me pasó con mi pareja y del gallero, como usted lo mencionó. Cuando usted me mandó a decir con Yelidad que quería una reunión en un restaurante conmigo y el gallero para usted pedirle disculpas. Porque usted entendía que yo no había aceptado regresar a usted porque él me decía que no. No, no, Santiago. No era él. Era yo. Y le dije a Yelidad, tumba eso. Le he demostrado a usted lealtad. Nunca he hablado de usted, de que salí de su plataforma. No hablo de usted. Y cuando lo hago, lo hago con respeto. Si voy a una entrevista, lo primero que digo, ese tema es intocable. Pero también le he demostrado a usted. ¿Usted sabe qué? Que el tema de Amelia Alcántara, más que precio, es tener valor. Porque tengo valor. Porque me ha hecho mil propuestas para que yo regresara. Mil llamadas que en un momento hasta lo llegué a pensar y dije, ¿será que de verdad él me necesita? Está pasando algo adentro que yo no estoy viendo. Lo estoy haciendo mal en no irme. Señor, ¿qué hago? Pero me topo con la sorpresa que usted dijo. Usted me decía eso sin sentirlo. Que cuando usted me pedía a mí regresar y decirme esas palabras, usted no lo sentía. Y de todo lo que usted dijo, lo que más me dolió fue eso. Porque yo llegué a creerle cuando usted me llamó y me dijo a mí, discúlpame, Amelia. Porque tomé una decisión en un momento que no estaba bien. Donde tú sabes que yo me medico, no tenía un par de días sin dormir, mi abuela estaba mal. Perdóname, discúlpame, ese es tu casa, regresa. Esas palabras yo se las creí, Santiago Matías. Imagínese usted que yo hubiese dejado este proyecto, me hubiese ido para donde usted y que usted después me diga públicamente, usted me hizo regresar, me lo pidió, pero que no lo sentía. Eso no se hace. Eso no se hace. Con las personas no se juega de esa manera. Otra cosa. Dijo algo muy feo. Que yo le tengo envidia a Vitaly Sánchez. Yo tengo 35 años de edad. Hasta el sol de hoy no sé lo que tiene envidia. Aunque lo siento mañana. Lo sentí admiración. Me gustaría llegar a ser así. La palabra envidia no. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que tenerle envidia yo a ella? No me compare con usted. Que si aquí hay una persona que es envidiosa, ¿se usted? Usted es el jefe. Y usted en momento, cuando ha visto a esa muchacha brillar, ¿usted ha querido apagarla? Y me está diciendo a mí envidiosa. ¿En serio? O a usted se lo olvidó cuando usted me llamó y me pidió una vez más de las tantas. Discúlpame, Amelia, porque me equivoqué con Vitaly y no te escuché a ti cuando tú me lo decías y hoy lo estoy viviendo en carne propia. Porque si se le olvidó esa llamada, usted me lo dice para yo acordárselo con la fecha. Porque yo no olvido. Así como dice usted, que yo dije, ay, que todo lo guarde, que siempre iba amenazando. Usted me dice, si usted se lo olvidó para yo acordárselo con la fecha. Cuando me llamó esa mañana y me lo dijo. ¿Usted se acuerda de eso? Que usted me lo dijo a mí. El tema mío con esa muchacha en su momento simplemente fue por un tema personal, no por envidia. Y esa campaña de que yo no puedo trabajar con nadie, que este y que lo otro. ¿Y cómo que no puedo trabajar con nadie? Y quería que yo regresara. ¿Por motivo de qué? Que yo estoy aquí forzada. No. ¿Tú sabes por qué no estoy aquí forzada? Pero cuando yo llego aburrida no le hablo a nadie. Porque así soy yo. Una sola cara. Y punto. Y cuando llego sé decirle a mis compañeras, y lo saben, qué hermosa tú estás. Me pueden te mentir. Qué bella está. Qué guapo. Qué esto. Qué lo otro. Ah, yo vengo, hago mi trabajo. Se acabó mi trabajo, yo me voy. Yo estoy aquí para hacer un trabajo. Nada más. Esa campañita me la montó hace unos meses. Y qué pena que no tenga una nueva que montarme. Tiene que ser creativo. Y montar otra nueva. No la misma. También qué tristeza me dio a mí escucharlo. Mencionar de dónde yo vengo. Para mí es un orgullo. Yo vengo de esa vana perdida. Pero no me quedé en esa vana perdida, Santiago. Te equivocaste. Yo vivo en Torre. Ando en Mercedes. Y tengo cuarto en el banco. Y tú lo sabes. Dije que yo no tengo de nada. Y que ya lo tienen todo. Está bien que lo tengan todo. Yo sé lo que yo tengo. No menoprecie los logros de los demás. Que tú no sabes con el sacrificio que cada quien logra las cosas. Esa Mercedes que tú dices, 2023 que tengo yo, que para ti es vieja. Yo no la debo. Es mía. Qué pena que tenga que una vez más humillarme públicamente como siempre lo has hecho. Porque ese eres tú. Y qué pena. Porque da mucho dolor cuando una persona tú la estima y te paga de esa manera como usted hace a mi persona. Usted también dijo, no, porque ya no va a regresar. ¿Tú sabes por qué? Pues yo trabajo con estrella. Claro que sí. Usted trabaja con mucha estrella. Una de ellas era yo. Usted no dijo que yo soy Marcalofoque. ¿Qué pasó? ¿Y esa estrella qué pasó? ¿Se apagó? No se apagó, Santiago. Esta estrella la paga Dios. No la paga tú. Tú puedes armar tremenda mil campañas. Y cuando Dios dice, sí, nadie puede con eso. Y si no soy una estrella, ¿por qué quería que yo volviera? No fueron unas, dos, tres, ni cuatro las veces que me llamaron para hacerme propuestas. Distintas. De todas. Que voy a hacer por primera vez en mi vida medida. Y no voy a sacar nada. Ni voy a decir más de la cuenta. Los que están cerca de mí saben lo que usted me ha prometido, la propuesta que me han hecho. Eso lo saben las personas mías cercanas. Y no lo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque te voy a demostrar a ti que esa Amelia que tú conociste no existe. Que hoy en día yo soy otra mucho más madura. Que sé controlar mis emociones y sé cuándo y cómo, cómo hacer las cosas. Te quedaste con esa Amelia pasada. Reinvéntate de nuevo, papi. Esta es una nueva Amelia. Tienes que conocerla. Hola, mucho gusto. Me presento. ¿Por qué no me conoces? Y ya para terminar, porque fueron muchas cosas que dijiste. Muchas. Una de ellas también, entre todas, que yo tenía como esa necesidad de pertenecer. Que ahí, que yo cuando no era el centro de atención me ponía mala. ¿En serio? ¿Usted está diciendo eso? Pues eso lo aprendí yo de papi. Los hijos aprenden de los padres. Yo aprendí del mejor de eso. Aprendí de ti. ¿De dónde salió Amelia? ¿Bajo la sombra de quién? Quizás se me pegó eso. Pero da mucha pena que tengas que menopreciar a un ser humano que te dio por cinco años lo mejor que puede dar un ser humano, que es la lealtad. Ni siquiera lo número, porque eso disparate, eso sube y baja. Te entregó honestidad. Y simplemente porque ya no estoy con usted ni estoy a su lado, usted quiera tirarme tierra. Eso habla más de usted que de mí, Santiago Matías. Y una vez más le digo, para cerrar, que creo que hablé demasiado. Se me quedan muchas cosas. Pero yo entiendo que si hablo más, puedo cometer errores. Y no lo voy a cometer. Por lo menos no públicamente. Ni le voy a faltar a usted ni a su familia. Que usted me lo siga faltando a mí y a usted. Pero no quiera dar e entender cosas que no son ciertas. Si algo tengo yo es que siempre he trabajado para ahorrar. No menoprecie eso. Que eso lo sabe tú, lo sabe Melvin y lo sabe Davin. Que me he sentado con ellos en la oficina, que han tenido mi teléfono y acceso a mi cuenta. Que salgan y me demientan. Si es mentira. O salgan y demiéntame lo que yo estoy diciendo si es mentira. Yo no hablo mentira y usted sabe que cada cosa que le estoy diciendo es real. Que son ciertas. Que Dios lo bendiga y de este lado siempre a Mel Alcántara va a tener cariño y respeto para su persona. Yo no hablo mentira. ¡Gracias!